Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ava07 y estamos aquí en un nuevo video relacionado con los autos Nueva información que salió hace unos minutos chicos, pero lamentablemente no son buenas noticias, ¿ok? Realmente, en el título creo que le voy a poner malas noticias sobre las nuevas salidas de los autos o algo por el estilo chicos Y no les miento cuando les digo que son malas noticias Recapitulando chicos, la historia de los autos rápidamente, primero se suponía que iba a salir el 21 de julio, ¿ok? Pero Fortnite nos dijo que tuvo un retraso, que desactivó muchos autos y que tal, ¿ok? Se supone, luego de eso, se suponía que podían salir hoy jueves, el momento que estoy grabando este video Pero no salieron tampoco, y decíamos que iba a salir este jueves hoy Porque un desafío que se había filtrado de los desafíos del jueves, tendríamos que usar algo relacionado con los autos Teníamos que ir a una gasolinera y echar combustible Pero resulta que tampoco salió el desafío y por lo tanto tampoco salieron los autos al juego Luego de que no salió el día 21 y tampoco salió el día de hoy Teníamos esperanza que saliera mañana viernes, ya que mañana se supone que va a bajar el agua nuevamente, ¿ok? Mañana vamos a tener una bajada del agua, mañana día viernes 24 de julio Y también podría ser que iban a salir los autos Pero resulta chicos que ahora Fortnite ha hecho un comunicado oficial en su página de Twitter Diciéndonos que no van a salir los autos O por lo menos no van a salir de momento, chicos Aquí les dejo una captura, una foto con el tweet que pusieron Y está en inglés, pero aquí tendríamos la traducción, ¿ok? Primero nos dicen quedarse sin combustible Nos dicen entre signos de interrogación Esto no está cubierto Nuestros abogados actualmente están analizando los detalles de la política Y arreglando errores tipográficos como entre paréntesis cobertura de nutria En lugar de cobertura de auto Debido a esto muchos vehículos fueron llevados a infección Aquí nos dicen de una forma graciosa entre comillas o algo por el estilo Porque realmente no creo que a nadie le dé gracia Pero bueno, aquí en pocas palabras lo que nos dicen aquí chicos Es que de momento no han solucionado todos los errores Y no están, no pueden, básicamente no pueden sacar los autos actualmente Sin que presenten demasiados errores, ¿ok? Todavía no tienen todos los errores cubiertos Y al final nos dicen espere unas semanas hasta que estemos listos para la carretera ¿Qué nos quieren decir con esto? Pues simplemente chicos Que por lo menos dentro de una semana no van a salir los autos chicos Por lo menos vamos a tener que esperar una semana para que puedan salir los autos Lamentablemente chicos, si esperemos que puedan solucionar estos errores Y puedan antes de la fecha que dicen, porque pueden decir una fecha Pero ojalá que se agilice y podamos trener los autos mucho antes de lo que nos cuentan, ¿ok? Espero que les haya gustado este video y que les haya servido Y recuerden chicos que cualquier novedad con los autos se las estaremos trayendo por aquí Por el canal de IbaSero7 Así que todo el mundo suscríbete con la campanita activa chicos Muchas gracias a todos los nuevos que están llegando Ya saben, apóyanme con un me gusta si aún no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video de desafíos o relacionado con los autos O lo que sea relacionado con Ford ¿Ok? Mi nombre es IbaSero7 y nos vemos en la próxima